¡Fuentecita! 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 ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Y la chica bonita del Juan! ¡La gente de Cristomalía, un chico canchacado! ¡El Padilla no lo está bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Te lo espero! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Fuentecita! ¡Los Padilla! ¡Za, za, 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 za! ¡Za! ¡Yeah! ¡Acá, así, 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 así! ¡Tiene la guitarra! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Za, zaza! ¡Za, zaza! ¡Fuentecita! ¡Za, zaza! ¡Fuentecita! 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 ¡Sigue bailando, sigue dozando! y la bandacita para en la bandacita repite y ahora coesquita coesquita se me dice galpito no tienes amor asi asi si me he intento y la chula y la chula hace que me se apripa es masito es masito ¡Vueltecita, vueltacita! ¡Vueltecita, vueltacita! Todo por la sala, ¡corre bien! Ahora, ¡cuna nada más! ¡Una vueltacita y otra vueltacita! ¡Una vueltacita y otra vueltacita! ¡Una vueltacita y otra vueltacita! ¡Sí! ¡Vueltecita, vueltacita! ¡Arriba llamada la reta de fondo! ¡Ey! 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 ¡Vueltecita, vueltacita y otra vueltacita! ¡Una vueltacita y otra vueltacita para ti! ¡Sí, señor! ¡Ola la ratosa! ¡Sí! ¡Adiós!